Damas y caballeros, caballeros Hoy estamos de mantener de largo, sí señor Esta noche, circo, es bola Sean todos bienvenidos Esta noche, nada más de menos, sí señor, nos sentimos gustosos Está celebrando nuestro 25, 24 aniversario Hoy Hoy es momento, hoy es momento De escuchar la mejor música Que cautivará tus sentidos Esta noche para mi compadito Tony Martínez, la cámara La cámara, chambera, la cámara Cachonda, la cámara, que todo graba, ¿verdad? Queremos agradecer a mi A la madrina De reconocimiento en esta noche Para la famosísima Toñita Sean todos bien Para la madrina de pastel, por supuesto, esta bonita ocasión Para el amigo Bruno El padrino de la cámara chambera Que todo graba Cinco El amigo Bruno Tres, dos, 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 un segundo Vamos a bailar el primer temita El primer temita de la noche Nos dice, nos dice, nos dice, nos dice, se llama, se titula, sí señor La cumbia, la cumbia de Betos Vox Que suene, se llama, 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 se Vamos agarrando parejitos Se llaman de Mita la gente La gente de Cholita la Bella Oye como dice Oye como dice Para que baile Para que bailen las madrinas Para que bailen las chicas sonideras Esta noche Y la famosísima Toñita Y la famosísima Diana ¿Dónde está? Vámonos sabroso Para que baile el padrino Para que bailen las chicas El famosísimo Bruno Y la famosísima Toñita Ahí va a bailar la madrina La chica sonidera Pues tómala Ándale con sabor Esta noche en la cámara Cachonda El amigo Tony Martínez La más grande de Nueva York Que se llene la pista Esta noche que se llene la pista Esta noche que se llene la pista Toda mi gente de Brooklyn Mira que bonito Almen famoso Cachonda La cámara cachonda Tony Martínez Hoy de este 24 aniversario Esta noche Toda la gente de Brooklyn, Nueva York Oye, ¿cómo se llene? Oye, ¿cómo se llene? Sal, 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 sal La mañana Oye, ¿qué sabor es? Esta noche nos dice Venga el saborcito Venga el tambor Ahí está para la amiga Isabella Hernández La gente de La gente de Brown No, no, no Ahí está para mi amiga Claudia Moreno ¿Te acuerdas cuando venías acá? Un saludo para Donnie Martínez La cámara chambera La más grandota Nueva York Ahí está un saludo para mi compadito Dragonzón Eso, eso, eso Para mi amorcito Para mi amorcito ya en México En la clínica de los Donnie Para Fabiola Esta noche Gracias compadre Gracias compadre Séntale No está lloviendo Tampoco está nevando Es la banda sinalvense La que se está reportando En mi camino está conmigo Esta noche Conmigo Conmigo Suéltale sabor Suéltale sabor No, no, no Se llama la cumbia de Betos Boy Esta noche La cámara que todo graba La cámara más grande de Nueva York Tony Martínez La cámara chambera Verá compadre Hoy está grabando Nuestros 24 aniversarios Esta noche Para el fantasma Que nos está grabando también Bueno Fantasma Báilalo sabroso Mira que bonito se baila En la ciudad de Nueva York En la ciudad de Brooklyn Esta noche Esta noche para Para mi amorcito ya Están tan lindas Llegan a crucerar Para Chilhuacán Que están de fiestas ¿Verdad? Ahí está para mi Arely María Evelyn Las consentidas De Quimboa Esta noche Nos dice Quimboa Báilalo sabroso Ahí está para mi amiga La catracha Que suene Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Ahí está para el famoso Piggy La gente de Nueva Jersey Ya se falta Ya se falta Ya se falta Bueno Pues nomas y caballeros Ahora sí Parece que ya llegó La madrina Llegó la madrina De pastel Compadre Llegó la madrina De pastel Diana Estamos listos La madrina De pastel Mi amigo La madrina de Diana A ver si está lista Ahí Y va de nuevo Mexicano bandido La madrina de Diana La madrina Hantwort ¡Gracias!